Estoy inspirada hoy día. Me inspiran estas cosas. Es que las mujeres en general, he visto en las redes sociales, que están ampliamente satisfechas, disfrutando como si hubiera sido esto una especie de venganza masiva. Las mujeres se han sentido vengadas en la figura, en esos besos apasionados de Erika Villalobos y su nuevo galán, al verla empezar una nueva vida. Tanto así que ahora la gente dice, somos Erika Villalobos, nunca majumantilla. La gente ha tomado bandos y dice ahora, alguna gente se siente muy identificada con Erika Villalobos a raír de este ampay. Así que prefieren estar de ese bando, de las que con el tiempo le devuelven al otro lo que alguna vez le hicieron. Porque ahora le tocó al chino Miyashiro mirar las imágenes y saber por qué finalmente la mayoría de hombres, yo no puedo decir que ese es el caso de Aldo Miyashiro, pero creo que muchos hombres cuando ven a su ex, a la que es madre de sus hijos, disfrutar de una relación nueva, algo les afecta porque la mayoría de hombres peruanos son muy machistas y tienen un sentido de pertenencia. Siempre piensan que esa mujer les pertenece. Y cuando ven que otra persona puede llegar a sus vidas o llega a sus vidas, se les desata una especie de, ¡ah, no puede ser! Entonces, no sabemos, aunque él ha salido anoche muy suelto de huesos a desearle felicidad entera a Erika Villalobos. Bueno, sería lo mínimo que puede desearle. Ahí está, como dicen, nunca maju. A ver, ese, ese. A ver, siempre Erika Villalobos. Nunca maju. Luego, ¿qué sigue? Y si se puede, Sheila Rojas. Ya tampoco se pasen de la raya. No, es que los TikToks están, pero geniales, ¿no? Todos dedicándole canciones, todas sintiéndose simpatía por Erika Villalobos, muchas envidiándola, porque hemos visto toda... Pero sigue avanzando, pues ya te quedaste ahí estacionado en eso, se te atracó ahí el dedo. A ver, a ver, para escucharlos, pues. Ahora sí puedo decir, mi Ashiro, hermano, qué rico, compay, sacó mi tía Magali fuera de vaina. Ahora sí puedo decir, mi Ashiro, mira, este Ampay, en tu carro, hermano, en tu carro, a la firme, qué palta, hermano, en tu mismo carro, mientras que estás dando ahí tu programa, maneja el nuevo flaco de tu flaco. Ay, ya, ya, y hermano, estos sí parecían chibulos. Ni yo en mi mejor momento. Cada rato chapetez, chapetez, es una cosa de loco. Yo estoy 100% seguro que este Ampay le duele a mi Ashiro. ¿Hermano qué? No sabemos si le duele o no le duele, pero como que las redes han celebrado muchísimo este Ampay y muchas mujeres han envidiado los besos apasionados, los chapes de ella. Es que está viviendo una nueva relación y cuando uno empieza una nueva relación, lo primero que hay en eso es, pues, muchísima pasión. Pero, a ver, a ver, otro, un par, pues, suelta un par más. Ya, 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 ya. Yo estúpida no soy. ¿No? Pero lo que... Pero la gente habla como si sí. Entonces, dices... Con la misma manera incluo acá porque se ha desatado toda una polémica a raíz de las frases transfóbicas que ella recibiera en la casa de Magali. Como dije, la casa de Magali saca de la gente lo bueno, lo malo y lo peor. Entonces, es una convivencia y las convivencias son así. Todos se muestran tal y como son y se olvidan de las cam... Y muchos, sí, pues, todo esto es parte de hacer un show. En los realities, cada personaje, la gente que ha visto la casa de famosos de Magali sabe, cada uno saca de sí por querer, de repente, destacar más que otros, pues, trata de sacar... Mucho es mezcla de histrionaje, mezcla de lo que piensan realmente y muestran parte de su verdadera personalidad, la que no las conocemos hasta que están conviviendo juntos por días y noches enteras. Bueno, pero, empecemos porque Ricardo Mendoza, sí, ellos, ellos, el compañero de Jorge Luna, los de Hablando Huevadas, que me dicen madrina, no sé por qué madrina, pero yo realmente tengo que decirle a Ricardo Mendoza, Ricardo, estás disfrutando recién lo que trae el éxito y el éxito trae buenas y malas cosas. El éxito te acerca a personas buenas y personas malas y el éxito además hace que se te acerquen gente que no necesariamente te quiere porque eres un gran ser humano, hijo, hijo. Veamos las imágenes de él y Mayra Goñi en un viaje a Chiclayo donde él fue a una presentación y ella lo acompañó. Yo creo que ahí hay algo más que amistad. Bueno, que me quieran, dice por mi plata que para eso trabajo. Bueno, entonces, que él se la gaste como mejor quiera y mejor le parezca porque si piensa que hay gente de casualidad que le convenció a dar like a sus fotos, este no tiene nada de calle, ni yo que tengo balcón. Creo que este, se supone que ellos son los de Hablando Huevadas, son los que tienen Cayetano, son los que, pues son los sapos de esto, ellos la hacen bien, ellos le toman el pelo a todo el mundo, tienen un montón de barrio, tienen un montón de mundo, pero sin embargo, mira, ya le ponía fueguitos ella desde mayo de este año, fueguitos y de ahí le ponía corazoncitos, corazoncitos rojos desde mayo de 2023. Pónmelo de los corazoncitos rojos, ¿dónde está? Que me estás repitiendo una otra vez, solo me estás poniendo los fueguitos, había una de corazoncitos también, parece que está un poco lento ahí las cosas, ¿cómo que está buscando? Pero si hemos visto hace un ratito, lo acabo de ver, donde ella le pone corazoncitos rojos en mayo de 2023, o sea, no conoces a alguien todavía, recién lo estás conociendo o estás conversando con él a través del Instagram y sin embargo, le pones corazoncitos rojos, ni siquiera blancos, no lilas, no grises, no, blancos, ¿no? Entonces, y él dice además, ha contado que ella es la que le escribió y lo dice claramente, yo quise, quiero, yo dije, quiero ser su amiga, quiero andar con él y vaya que lo logró la chica, vaya que lo logró, miren ustedes, ni bien por eso Jorge Luna le dice que alguien le diga, cuéntenle, por favor, cuéntenle, cuéntenle, pero cuando los hombres están obnubilados, están cegados, están deslumbrados con alguien que los ha cautivado, no escuchan, no ven, así que hay que dejarlos, que vivan su experiencia, ¿no? Que se den de trompicones, que salgan chamuscados y luego cuando vienen se les dice, te lo dijimos, te lo advertimos, pero bueno, nosotros como no los conocemos, pero igual yo le tengo cariño al talento, yo he dicho, soy muy respetuosa del talento, así que de verdad, haznos caso, no te lo aconsejamos mucho, pero ¿qué dice la Mayra Goñi en redes sociales sobre su amistad con Ricardo Mendoza? Nos conocimos cuando fuiste al show. Yo fui al show, es que yo soy fan de Ricardo, entonces dice que... Eso no, eso no, eso no, eso no, le estoy pidiendo lo que ella ha puesto en sus redes sociales sobre él. Uy, ¿qué les pasó hoy día? No han tomado café, no han almorzado, no han comido, tienen hambre. Si lo acabamos de ver hace un ratito, yo reviso todas las cosas que van a salir en mi programa previamente, con personas que están ahí tomando nota de todo lo que yo estoy pidiendo. Ahí está. Pero sin embargo, les encanta que yo haga el ridículo público. A ver, ¿pueden ponerlo a poner, por favor? Simplemente mi amigo, como mencioné en la historia anterior, me encanta compartir mi tiempo con personas pues que compartan los mismos gustos que yo. Me encanta compartir mi tiempo con personas que tengan los mismos gustos que yo. ¿Ah, sí? ¿A él también le gusta ser agregado cultural en alguna embajada? Que sepamos lo que está tratando, eso sí, los Hablando Huevadas, es de ir a una gira. Me dicen que en Estados Unidos tienen pactadas ya 20 presentaciones desde ahorita, 20 presentaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Además, están ya en contacto con la gente que maneja el Madison Square Garden de Nueva York, nada menos. Y eso nos alegra muchísimo que estos chicos emprendedores vayan cumpliendo sus sueños. El sueño de ellos es alquilar el Madison Square Garden de Nueva York y hacer una presentación para puros peruanos ahí durante esta gira que quieren empezar en un par de meses. El Madison Square Garden, ahí se han presentado grandes figuras de la música, Celine Dion, Elton John, miren, muchísimos Dua Lipa, Jennifer López. y tiene una capacidad para alrededor de 19 mil a 20 mil personas que estoy segura que los peruanos en Nueva York, en New Jersey, lo llenarían, pero así, en un abrir y cerrar de ojos. Ojalá logren hacerlo, pero lo que me han comentado es que Ricardo Mendoza aún no tiene la visa americana de trabajo porque cuando uno va a hacer presentaciones tiene que ir con una visa de trabajo y aún no se la dan. Yo creo que no debe haber ningún problema. La embajadora Lisa Quena, la embajadora de los Estados Unidos en el Perú, es creo muy admiradora y conocedora de nuestra cultura popular y sabe quiénes, debe saber quiénes son los chicos de Hablando Huevadas y estoy segura que les va a facilitar esa visa porque nos encantaría a todos los peruanos ver a un par de artistas nuestros alquilar, que el alquiler está alrededor de un millón de dólares, el Madison Square Garden y aplaudirlos fuerte y que ese aplauso llegue hasta aquí. De verdad, yo les deseo lo mejor a este par de chicos. Lo único que no te deseo, Ricardo Mendoza, es la compañía de Mayra Goñi y yo sé por qué te lo digo. Nada más digo, nada más diré. Y eso, que esas cosas yo no suelo decirlas, a mí me gusta que metan la pata hasta el fondo. Así tenemos notas, pues, pero en este caso, de verdad, a mí, como he dicho, a mí el talento, el talento se respeta. Y bueno, vamos al comunicado de la expareja del arquero de la Alianza Lima, Yarif Figueroa, ha puesto un largo comunicado porque se están difundiendo imágenes en redes sociales, como lo dije, y tal vez algún programa de televisión también lo ha sacado, donde se ve a ella trenzada en una situación de pelea con otra mujer y al arquero Ángelo Campos tratando de separarlos. Bueno, ella dice que esa son hechos sucedidos el día miércoles 12 de julio, cuando descubrí, dice, a mi ahora expareja Ángelo Campos con una mujer a altas horas de la noche en un Airbnb que él había alquilado para estar a solas con ella, a pesar de que al día siguiente tenía que entrenar como parte de sus obligaciones profesionales. ¿Saben ustedes que ahora la forma más común no es ir a un hotel? No, ni siquiera al spa, es ir a un Airbnb de los muchísimos que hay en Lima. Alquilan un Airbnb por horas o por un día, etcétera, etcétera, o por semanas y ahí es donde le ponen los cachos a sus mujeres. Bueno, ahí está, ahí dice ella, dice, en efecto, uno de esos videos corresponde a una grabación de mi celular y el segundo video que se está difundiendo corresponde a una grabación realizada por mi expareja, el cual no refleja todo lo que sucedió. Ella dice, en relación al proceso actual, no pudo presentarse cuando la llamaron a declarar el día 26 porque estaba con su niño, pero dice que quiere informar que todas las pruebas que ella ha ofrecido serán presentadas a lo largo de las investigaciones y en todas las instancias correspondientes. Dice que durante estos 10 años de relación, su menor hijo y ella han acompañado al arquero Ángelo Campos a las diferentes provincias en las que ha trabajado y siempre ha dependido económicamente de su pareja, pues ella se encargaba del trabajo doméstico y de criar al niño, que no es poca cosa. Encargarse el trabajo doméstico y criar un hijo no es un trabajo fácil. Así que dice que ella está aclarando eso porque, como ella ya lo ha manifestado en la denuncia policial, su exesposo, dicen, quiere sacarla del departamento donde ella vive con su pequeño hijo. así que, bueno, ojalá que esto se resuelva de alguna forma. Ella dice que denunciar no ha sido sencillo, pues, como se ha visto, he quedado expuesta, dice, y mi menor hijo también a una situación pública, siendo juzgada y criticada, poniendo en tela de juicio mi denuncia. Yo creo que no importa, siempre va a haber algunos ignorantes que digan, ¿por qué ella denunció recién? Si hace varios años que le pega, si hace ocho años que la está golpeando. es así, cada mujer tiene su proceso, cada persona, no todo el mundo tiene una capacidad de respuesta tan rápida, todos tenemos procesos propios y ella le tomó este tiempo donde ha vivido realmente, yo creo, una situación terrible. Pero bueno, ahora, Miyashiro habló en su programa, ¿no? Tras el Ampay, podemos ponerlo, hola Laura Borlini, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Magalí? Vamos a analizar qué es lo que ha pasado, a ver, por favor, tú como psicóloga, a ver, ¿esto es real felicidad? A ver, o realmente era de la boca para afuera lo que Miyashiro ayer salió muy campante en su programa, por cierto, debe dejarse la barba otra vez. Yo más bien lo he notado un poco como que quien dice, wow, un alivio, o sea, ay, por fin encontró a alguien. Mira, yo creo, no sé, a veces los hombres que se sienten inculpables, ¿no? porque él debe haber sentido mucha culpa después de que se difundió todo este escándalo de que ella esté sufriendo, ¿no? Yo creo, lo comentaba en Camerino, estábamos hablando y le decía, yo creo que ellos están separados desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuántas parejas, Magalí, están separados pero siguen viviendo en la misma casa? En el consultorio, yo les digo, eso es totalmente nocivo. Pero él, ahora que le preguntaron en otro programa y otro canal, dijo, nosotros estamos separados hace año y medio. El Ampay fue hace un año, cuatro meses. Por eso. Podría ser, podría ser que ellos se hubieran separado dos, tres meses antes o no, no lo sabemos. Pero en todo caso vivían juntos y si vivían juntos había que tener un respeto por la otra persona. Si pasó lo que pasó que nosotros estamos todos al tanto, por supuesto que se debería haber sentido mal porque es la madre de sus hijos al final. Dime, ¿pero qué te parecen los besos apasionados de Erick? Yo decía que a mucha gente le ha dado cierta envidia. Esta cara de Ericka cómo lo mira así en belleza. Ella está disfrutando esto, lo que sea que sea, lo que dure. Así es. Porque no sabemos si con él va a tener una relación de larga data, pero lo que dure este momento ella lo está disfrutando muchísimo. Y es maravilloso y es rico y está buenísimo. Porque claro, volverse a enamorar, volver a sentir esas mariposas en el estómago, volver a tener esos besos apasionados, es, digamos, toda una sensación. Yo trabajo muchísimo con pacientes que llegan mujeres que llegan destruidas porque han terminado una relación. Y yo siempre les hablo primero de las etapas del duelo y que el duelo duele, pero pasa y toda la cosa. Y les digo, algún día vas a volver a verle color a la vida y vas a decir, ¿por qué aguanté tanto? Si lo que estoy hoy viviendo es maravilloso. Yo les digo, no te arrepientas del tiempo, de lo que pasó, de lo que sufriste, mira hacia adelante y sé feliz porque al final lo que nos sirve, lo que hemos vivido en el pasado, nos va a servir para tener negociables y no negociables. Así es, ya saben lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, hoy la etapa que vive Erika es espectacular y que la disfruten porque está... Parece de 15 años además que el hombre también, pero mírale dónde va la mano de él. Están un poco... Está buenísimo y que lo disfruten porque esto es la etapa de enamoramiento. Así es. Ese hombre no es el hombre que va a ser... Claro, no sabemos si se va a quedar con ella como una pareja porque este tipo de cosas, este contacto físico, esta piel, la puedes tener con cualquier persona, ¿no? Pero de ahí a que eso se convierta... Y es guapo, ¿no? Bueno, está más guapo que el viashiro evidentemente, evidentemente. O sea, como snack o como relación está buenísimo. Pero de repente Erika es una mujer apasionada que se ha mantenido en su lugar, que no... Muy, muy sola, muy... Claro, un poco, digamos, ella ha hecho todo su duelo. Año, cuatro meses y ya tú has pasado que ha mantenido la reserva del caso, no porque no sintiera dolor, no porque le fuera indiferente... no lo querió exponer respetado a sus hijos. Yo creo que a los hijos más que nada, Sí, sus hijos ya están grandes. A los hijos más que nada uno los protege, pero bueno... Pero creo que también le ha demostrado a sus hijos con esta no regreso con él, es también enseñarles a los hijos que a las mujeres no se les engaña, no se les traiciona. Y si se les traiciona, tú puedes perderlo todo. Así es. Porque esa es una súper buena enseñanza de una madre, de una mujer que se ama. Le enseñas a tus hijos el valor de la dignidad, el valor del amor propio. Tú sabes que cuando llega una mujer, una paciente que le han sido muy fiel dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y yo le digo, eso que están viendo tus hijos, de que vas por la cuarta o quinta infidelidad y se lo perdonas, es el ejemplo que les vas a dar porque a futuro nuestros hijos van a repetir un extremo o el otro. Uno de los más factibles, digamos, es que repitan eso de soy mujer y acepto que mi esposo me maltrate. Normalizar. Exacto. Normalizar. Porque si eso es lo que vi y mi mamá perdonó tres, cuatro, cinco infidelidades, ¿por qué no lo voy a? Así es el amor, ¿no? ¿Por qué no voy a perdonar yo? Entonces, ojo con eso. Y también al papá, ¿no? Porque si tú ves ahí a tu hija mujer, ves a tu padre y a tu madre en esta situación que la madre perdona, pero ves al padre mujeriego y todos los psicólogos están de acuerdo que las mujeres, digamos, que vuelven a repetir patrones y tienes, te metes con un hombre mujeriego tras otro hombre mujeriego porque lo has visto en tu padre. O hombre borracho, o sea, papá que ha tomado mucho que lo he visto llegar borracho a la casa, por lo general, en nuestras primeras relaciones nos unimos a un hombre que toma mucho o un hombre, un papá golpeador, nos unimos a un hombre que sea golpeador, excepto que tengamos una muy buena autoestima, que hemos trabajado mucho nuestra autoestima porque hemos tenido una abuelita, un tío, una tía, que ha sido nuestro referente. Un referente externo a esas figuras que no son una buena influencia. ese referente externo, entonces tendemos a repetir la figura de nuestros padres, la relación de nuestros padres o la figura de nuestros padres. Para eso existe la psicología, felizmente, para liberarnos de esos viejos patrones. Así es. Oye, ¿has visto cómo las mujeres se han alegrado a través de los TikToks, a través de los Twitter y de todas las redes sociales? ¿Has visto? ¿Podrías poner o el otro, el chico está en otro, creo que está en otro programa? Entonces han puesto pues muchísimo de este tipo de comentarios, como quien dice allá, la revancha de nosotras. Lo que pasa es que cuando vivimos en países machistas donde el hombre es infiel y es un ganador y todo se le perdona y todo se le pasa y la mujer de repente un día es infiel y es una terrible fácil, digamos, porque así es en los países machistas. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas de una mujer que ha sufrido y hoy le vuelve a ver el color a la vida y se vuelve a enamorar, qué lindo, ¿no? Festejamos por ella de que pueda volver a ser feliz porque hubiera sido muy duro. Y se me enseñó que la mejor venganza es ser feliz. Eso es cierto. Pero además hay otra cosa, las comparaciones han surgido en casi todos estos comentarios de redes sociales. Es siempre Erika Villalobos nunca Maju. Bueno, las comparaciones no son buenas, ¿no? Bueno, pero me parece bacán que las mujeres se traten de empoderar con ejemplos como el de ella, Es que no sabemos, en realidad, Maju es una persona súper reservada que también seguramente está protegiendo su hogar y sus hijos, entonces, no sabemos. Pero los hemos visto ayer viviendo juntos, o sea, están viviendo juntos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero qué terrible, ¿no? O sea, por lo menos yo creo que tus hijos tienen que aprender porque ella tiene una niña mujer, aprender a que tú sabes poner límites, porque creo que en todo tipo de relación tienes que poner límites, ¿no? Siempre lo hablo. Siempre. Sí, justo hoy hablaba con una paciente de eso, justo antes de venirme para acá, le decía, tienes que aprender a poner límites y le decía, mira, el hombre, si tú le permites hasta acá, avanza hasta acá, le permites hasta acá y avanza hasta acá y te extiendes un poquito y va a avanzar hasta ahí y un día ya ni siquiera va a respetar ese último límite. Entonces, es muy importante que tengamos las cosas muy claras y digamos, esto no lo voy a permitir y si se da, no permitimos. Los límites no solo funcionan para las parejas, funcionan para los amigos, para las amigas, para la familia, para todos. Siempre tenemos que aprender a poner límites. Hasta aquí soportamos, hasta aquí es que toleramos, pero más no. Todos. Y nuestros hijos tienen que aprender que en su vida tienen que ir poniendo límites a la amiga, al amigo, al enamorado, al novio, tienen que ir poniendo límites. Eso no significa no ser flexible. Claro, Uno puede ser flexible porque ser rígido en la vida también pero debe haber cosas negociables y cosas no negociables. Eso es. Cosas negociables y cosas no negociables. Ok, tengo mi lista. No quiero un hombre que tome demasiado, no quiero un hombre que me sea infiel, no quiero un hombre que me levante la voz porque el que te levanta la voz cuando recién has empezado a salir, Eso ya es maltrato psicológico. Es una bandera rojaza. Rojaza, rojaza. Y esas banderas, tú sabes que muchas veces cuando llega la persona a mi consultorio y le digo, ¿por qué han terminado? Ya, tú viste, hace 10 años que estamos juntos, tú esa bandera roja, ¿cuándo la empezaste a ver? El primer mes. Generalmente me dicen, lo vi al principio. Pero lo toleré. Yo más solapado y dije, no, va a cambiar, yo lo voy a ayudar, etcétera, etcétera. Y al final, es raro que una persona sin una terapia, sin un proceso realmente comprometido pueda cambiar. Así es. ¿No? Así es. Más bien se incrementan. Todas esas banderitas pequeñitas después son tremendos banderones. Es que es verdad, es así. Gracias. Gracias, Mara. Qué pena que no tengamos más tiempo para seguir hablando de eso, pero creo que en la semana podemos seguirlo haciendo. Gracias, Laurita, por haber venido. Gracias. Nosotros, ah, tenemos una mención después, le damos un corte, volvemos con Uchulú, que está acá como invitada y también con un nuevo capítulo de La Casa de Magal. No lo dejes pasar. Y estamos acá con Uchulú. Uchulú, tengo que darte mi abrazo solidario. Yo te quería poner acá porque finalmente nosotros y yo no voy a permitir ningún tipo de transfobia ni en mi casa, ni en mi programa, pero entiendan que esto es un reality donde se deja convivir, se deja. Las personas que están afuera de producción no pueden intervenir, salvo que la cosa pues se desborde. Y yo creo que en este caso nosotros vimos que ambas personas, tanto Cacho como Andrés Hurtado, se disculparon contigo, tanto así que el capítulo que vamos a ver ahora es que Andrés conversa contigo y luego tú bajas a seguir con el karaoke. Ahora he visto que ustedes han salido el domingo han estado en el circo con Andrés. Ah, yo no he salido con él, él se fue a ver el circo y yo trabajo en el circo. Ah, ¿sí? Sí, ahí nos hemos encontrado. ¿Y ahí qué tal? Tranquilo, todo chévere, yo trabajando, él como espectador, así que tranqui. Ya, ¿y cómo te sentiste en ese momento? Mejor vemos primero creo que el capítulo, vemos el capítulo de hoy y luego hablamos. La Casa de Magalí. ¿Tú qué eres? Yo soy una mujer trans. Yo no sé, pues mamacita preciosa. Ahora sé que eres trans, te respeto como trans, como lo que eres. Beso. Eres mi hija y punto. Vamos bonito a pasarla. Sí, para que se me pase un poco. Vamos a la cocina y tomar agua. No, yo voy sola. No, 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 yo te quiero. No, 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 Ya, listo. Primero en la cocina, ¿ya? Ya, ya mamacita, tranquila. No, 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 ¡Qué fuerte es todo esto! ¡Está bajando! ¡Ven! ¡No se ha bastado! ¡Tampoco es mucho! ¡Caramba! ¡Ven por la ventana! ¡Vengo de hablar, Carmen! ¡Ven por la ventana! Voy, voy, voy. Ya comenta. Bueno, les cuento, chicos. Yo les digo una verdad, ¿ah? Yo no sabía que... Me acaba de confesar... Se los puedo jurar porque con eso no se puede jugar. Yo no sabía que ella era trans. Yo no lo sé. Si no, no lo hubiera jodido con eso. Hay que ser dedicado. Pensás que es su personaje. Yo conozco a Ushulún porque pensé que se ponía una peluca. Que era un personaje. Pero escúchame, yo le acabo de decir, y se lo va a decir ella, yo en la puerta de la calle, yo no he hablado con ninguno de ustedes. Yo he hablado solo con ella. Y dije, hola, un gusto, soy Andrés Hurtado. Me encantaría hacer este reality. Y al final quiero adoptarte. Adoptarte, apapacharte, después llevarte a sábados con Andrés, hacer un tema social contigo en la selva. Me nace. Y le dije, por la vida de mis tres hijas, a la hora que yo te convierta en hombrecito, ¿no? Te sacas tu peluca, ¿me entiendes? Cuando te convierte en un trecito, quiero que estés como hombrecito. Ok. Se pactó así. Entonces, yo pienso, bueno, me dice que le ha molestado con lo del DNI, esas cosas, ¿no? Ocho luego. Dos cosas, ven. Conmigo, las dos solas, ven. Uno. No pensé que te molestaba tanto esa joda. No pensé que te fastidiaba tanto esa joda. No, no me fastidía mucho. Sí te fastidió. No, simplemente es que lo tomen ya cada rato, a cada rato, como que es fastidioso. Como que te agarren de punto, dices? Claro, o sea, ya es. ¿Pero quién te agarra de punto, Andrés? ¿Yo? Ay, no. Hay cositas que no me han gustado. Esto, lo que pasa es que es un tema que a ti no tengo. Las cuales, no, las, mire, yo... Pues está bien que lo digas, ¿ah? Yo no le hace falta dar respeto a ninguno de los dos. Ni a usted, ni a él le falta dar respeto. No me digas, usted sabe que me llamo Carlos, no finjas. Pero si yo voy a hablar de esa manera a uno, porque a mí me han creado de esta manera, porque es mi educación, son mis valores. Sí, lo que pasa es que, escucha, tienes que entender que yo también con Andrés soy amigo de años y lo creo que habíamos jodido y duro porque somos amigos de años. Pero claro, la cuestión está aquí que ni él ni usted me conocen tan a fondo para que digan tantas cosas. Y lo que a mí me prestigio es que vengan y muestren el de mí a lo que, con la cual yo... Eso sí, una invasión, una invasión. Claro, con la cual yo... Yo me siento ya... Ya, claro. Sobrecargada. Sobrecargada, claro. Bueno, ya fue, ¿no? Ya Andrés se habló contigo, me parece. Bueno, ya se pio la hora y que ya lo sabemos, ya fue. Ya, por ahí no va. Ya está. Y si te ha molestado algo, discúlpame. Sí, no se fue. Carlos Cacho. Ah, es un compañero muy divertido. Carlos es mi amigo de siempre, pero tampoco, no sé cómo va a reaccionar. A veces los amigos se pierden en el camino. No sé realmente, Carlos Cacho. Gracias. 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 ¿Crees en el amor o no? Sí. Sí, sí, sigo creyendo en el amor. Sí, sigo creyendo. A pesar de toda la mierda que me ha pasado, sí. Pero bueno. ¿Te cagaron muchas veces? Sí, claro. Sí. ¿Y por qué crees que te han cagado? ¿Qué crees que...? A ver, yo creo... Y esto que es la naturaleza del hombre. No, 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 no. O sea, no sé. Mi ex esposo trabajaba en un ambiente súper de discoteca, orquesta, amanecidas, trago. Yo trabajo lo mismo. Pero entonces es él que no... Escuchame, yo trabajo lo mismo. Y no tomo nunca mi vida, probé el alcohol, nunca me drogué, nunca fumé. Y trabajo en un ambiente peor, con mujeres. Entonces eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Está en uno. Está en uno, sí. Entonces él no quería... En lo que uno tiene en su mente. Entonces él no quería. Sí, simple. Y pasan los años y lo ve igual. Una mujer, escúchame, una mujer cuando engaña a alguien. ¿Por qué engaña? ¿Por qué crees que engaña? Bueno, en mi caso yo a mi ex esposo no le fui infiel. Bueno. Pero si le engañaron... ¿Tenés amigas que han engañado? Ponele. Que te han contado. ¿Por qué las han cagado antes? Bueno, pero está bien. Pero ¿por qué ella cagó a su pareja? ¿Por qué crees? ¿El sexo? Sí. Obvio. Eso es súper importante. Sí, también. ¿Qué pasa? Que el hombre siempre, la mayoría piensa... A mí me gusta tener el tema de conexiones. Eso, eso es todo. Me encanta el tema... O sea, conectar con una persona y llevarte bien como amigos, en la cama... A mí me encanta eso. Eso es fundamental. Me encanta. ¿Por dónde empieza primero, para vos, esa conexión? A mí me... Mira, en mi caso, desde que veo a la persona, me gusta... Claro. ...sientes como que hay algo ahí y ya. Si yo veo y no me gusta, nunca me va a gustar. O sea, jamás. O sea, a mí me pasa de que yo veo a alguien y me gusta desde la primera vez que lo veo, puede pasar algo chévere. Si no, es como que... Yo creo que primero pasa por el tema las miradas. Eso, por eso te digo. Un buen beso. Eso es fundamental, el beso. Un beso intenso a la primera. Eso. Full. Eso es lo mejor que hay. No hay una mujer que hable que me diga, no tengas hijo. ¿Ah? ¿Todas tienen? No, que todas me dicen que no tenga hijo. Quedate soltero, me dicen así. ¿Por qué? No... La mayoría me dice eso. ¿Por qué? No sé por qué. A mí me gustan los chicos, me gustan. No, siempre. Yo creo que sería bonito que tengas un hijo. De ahora en adelante yo salgo con alguien, tendría que ser con alguien que ya tenga hijos. Obvio, si no, no te entienden. No, no te entienden y yo ya no le daría un hijo a nadie. Ay, verdad. O sea, es algo que literalmente... Pero eso piensas ahora, de repente más adelante... Para mí ya es una decisión, o sea, ni siquiera se lo quise dar el papá de mi hija, que me lo estuvo pidiendo a los seis meses que está donde está usted. Que por favor, que desde que llegue, por favor, otro, otro, por favor, por favor. Tengo que intentarlo, pero no te lo voy a dar. Oh, su madre. Oye, a mí tomate hasta el día de hoy me pide un hijo hombre. Y ya no estoy con él. ¿Y usted que te pide hijo? Sí, me pide un hijo hombre. Ay, no. ¿Y tú quieres tener otro hijo? No, o sea, es como que me río. Es que no es un tema que no... No lo he tomado como que atención. Todavía no estoy preparado para el varón. Todavía no estoy preparado. Esperamos unos años. Ya se apuntó, ah. Ya se apuntó. Esperamos unos años. Ya hablamos. Tiene esa vez. Cuatro años máximo. Cuatro más. Dale. Ok. Pero me van a salir con tus ojos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, claro, obvio. Ay, qué bestia. Quiero estar en pijama. Ese tequila que me has dado. A mí me dejó de tomar tequila y después... Creo que hay un juego ahora, de verdad. Y después parar y no seguirlo. Yo quiero que todos estén borrachos. Alfredo, ya podemos irnos a dormir, ¿sabes? O falta más? Sí, dice que sí podemos irnos a dormir. Vamos, pa'. ¿Es en serio? No, no te puedes salir de acá. Está limpiando, no hay nada, de verdad. ¿Por qué no vas a salir? Para nada. ¿Por qué no te vas? Alfredo, vamos a Barranco. Vale, regresamos mañana en la mañana. Alfredo. Puede ser, dice. Vamos, vamos. Vamos y regresamos mañana en la mañana. Por favor, por favor. Para que estés como zombie, estás bien huevón. Vamos. Alucía, que me mareé. Me mareé. Me mareé. Pero, ¿dónde vas? Ella me hace retornar a mí porque... Bueno, me mareé. Yo me pongo así como tú loca. Me mareé. Tengo otra vez. Lo que tienes que hacer es muy buena. Tú te buscame de atrás. Te buscame alguna vez. Tú UT is ogres vieja. Tú bare3 trunas. убñas' Cuban pra tuce. DPY, DUGRESEN. DINGO. Descarga. Tres corrales de aireéreiras. ¡Ostras, tesor, tr no esque- La Casa de Magaly. Bueno, Uchulú, has visto ahí. ¿Te sentiste, digamos, que te hicieron cargamontón? Más que un cargamontón. Siento que se estaban borlando desde el primer momento que entré. Como dice el señor Hurtado ahí, que afuera habló conmigo y dice que luego me voy a presentar como hombrecito. Y nunca me dijo eso, en realidad, nunca me dijo eso. O sea, estaba inventando. No, él le aumentó un poquito más. Lo que sí me dijo es algo diferente, que quería hacer realmente algo conmigo. Pero como yo no tengo experiencia en esto, bueno, está bien, chévere. Supongo que, como he visto en la Casa de los Famosos de México, es jugar así, las dinámicas, buscar más que todo pareja con él. Pero nunca pensé que iba a decir todas esas cosas que decía. Muy aparte que llegando a la noche, yo ya me sentía un poquito incómoda por lo que venía diciendo, ¿no? De mascotita, de que, ay, muy aparte también el señor Cacho que me había gritado cuando estaba comiendo. O sea, nunca me habían pasado esas cosas en mi vida porque yo soy una persona súper tranquila. ¿Y tú nunca te has metido en un reality? No, nunca me he metido en un reality, nunca he estado en un escándalo. El mundo de la farándula realmente es feroz. Es una selva. Pero tu selva, donde tú vives, es mucho más amable. Esta selva es diferente. Es una selva que, como hemos visto. Y de verdad, nosotros no podíamos intervenir. Donde tú dices que te mostraron tu DNI, eso sí me pareció agresivo. Y te pido disculpas a nombre de la producción. Yo voy a hacer las indagaciones del caso porque nadie tenía derecho, nadie de producción, a darle a ninguno de los habitantes de la casa tu DNI. Eso fue un abuso, un abuso que yo veré que quien lo haya hecho nunca más trabaje en un reality conmigo. Muy aparte que yo me levanté y les pedí que, o sea, de una manera súper tranquila les pedí que me traten como a mí me gusta que me traten. Para tú, para tú, te gusta que te traten como mujer y hay que tratarte como tal. Así te sientes tú. Y más, y bueno, fui súper respetuosa con ellos, no les falté respeto. Muy aparte, más que todo también el hecho de llorar es mi impotencia de no poder responderles como yo quisiera por el simple hecho de mis valores. Y lo vuelvo a recalcar en el capítulo de hoy día que no me permite yo decirle todo lo que yo quisiera decir de una manera muy grotesca. Pero ya Uchu Lu, supongo que ahora ya has aprendido que en este mundo, yo te he dicho, es de las fieras. La fiera, este es un mundo de fieras. Estabas ahí con varios cancheros además, cancheros en reality, cancheros en cómo se mueve la farándula. Y además, todo el mundo está en personaje también. Esto es, muchos piensan que es un guión, pero eso no fue un guión. No, no es guión, yo sé. Eso no fue un guión. Me lo vas a decir a mí que yo, en mi casa. Todo, todo fluyó así de esa manera. Y muy aparte yo tomo eso también como visibilizar este trato a muchas mujeres trans que están fuera. Pero esas mujeres trans, igualmente, esta es una realidad que se vive en el Perú. Hay mucha gente que es transfóbica, hay mucha gente que es homofoba. Entonces, vivimos en esa realidad cotidiana. Y lo que te ha pasado en la casa también te puede pasar en la calle, te puede pasar en un restaurante, te puede pasar en cualquier lugar. Supongo que tú ya te ha pasado ese tipo de cosas. Sí, me ha pasado una vez, cuando me fui a una discoteca, mostré mi DNI, me miraron de pie a cabeza y me dijeron no. Así. ¿Ya ves? Te pasaron mi DNI de mano en mano. Todavía nosotros no somos una sociedad que acepte eso. Yo he leído ahora comentarios horribles en Twitter, por eso que yo trato de por mi salud mental no leer Twitter. Pero estaba leyendo lo que escribían y había unas posiciones encontradas, unas radicales, diciendo, pues, es cierto, ella es un hombre, ¿por qué tenemos que tratarla como mujer? y cosas así. Y esa es la mentalidad con la que hay que lidiar. Y lamentablemente es... Hay que recalcar también que dentro de la comunidad también hay mucha pelea, mucha transfobia también. Pero eso le hace mucho daño a la comunidad LGBT. Claro, porque en ese caso vemos que el señor Cacho es de la comunidad y es el que más atinó a dar ese comentario. No, él mismo parece que se olvidó de que él también se vestía de mujer alguna vez. Hoy, en sus redes sociales, él ha puesto una foto de cuando él se vestía de mujer. Yo creo que esa noche, ¿no?, se le olvidó. No, fue una metida de pata muy terrible. Terrible. Supongo que te pidió disculpas después, fuera de la casa. Sí, sí me pidió disculpas, pero ya, pues, no, las disculpas después del daño como que no son tan sinceras, se podría decir. Porque se pudo haber evitado todo esto porque yo, de verdad, yo estoy súper tranqui con ellos, o sea, yo incluso les trato de ustedes. Pero ya sabes que tienes que también saber defenderte. Porque tienes que... De defenderme siempre lo sé, pero no acudo a las groserías o... No, no necesitas ser grosera. ...que levantar la voz a alguien. Yo siempre hablo pausado, tranquila y... Pero hay que argumentarles a veces a esta gente cuando alguien peca de ignorante con respecto a este tema. Hay que aclararles con dos o tres puntos, Uchulu. Porque uno no tiene que bajar la cabeza. Y tú estás segura de que eso es lo que tú quieres. Entonces, tú no tienes por qué agachar la cabeza ni sentirte menos que otras personas. Aclararles los puntos. A mí se me respeta, señores. Y punto. Bueno, Andrés Hurtado está conectado. Andrés, buenas noches. Andrés, ¿has escuchado lo que... ¿Qué ha sentido Uchulu en la casa debido a la actitud tuya y de Cacho? Mira, voy a hablar a la yugular como soy. Mira, yo le digo a mi Uchulún, porque es mi Uchulún. Primero, públicamente, en el mismo reality, en el reality te he pedido todas las disculpas necesarias y no me voy a cansar. Me dejo entender. Mira a mi Uchulún linda. Yo, durante 24 años me he vestido de mujer. Claro, tu famoso personaje. Todos los personajes, mira a Uchulún. He hecho Luz Clarita, he hecho Talía. La Clarita. He hecho todos los 20 personajes, Laisa Mineri, 20 mil personajes. ¿Sabes cuánto me han jodido durante toda mi vida? Toda mi vida, incluido la señora que está al costado, Magali. Es cierto. ¿Cuánto se han vacilado de mí? Me han hecho leña, diarios, todo el mundo. Y realmente tuve que aguantar muchísimo porque yo nunca he hecho un personaje de hombre. Siempre fueron de mujeres. Así que fue bien duro. Sería muy difícil que alguien podría creer en el país que yo te haya podido ofender. Jamás podría ofenderte de ninguna manera. Y si en algún momento te sentiste ofendida, te pido 10 mil disculpas nuevamente. Y sabes perfectamente que te adoro el domingo cuando fui al circo a verte, Ernesto Pimentel me sacó en el escenario, nos vemos. La gente nos aplaudía, hicimos una escena como que yo estuviese molesto, tú molesta. Me extendiste la mano cuando tenías que darme un abrazo. No, pues no podía darte un abrazo porque después tengo que juntarme contigo. Estás cojuda, ¿cómo se te ocurre? Este es un reality, este es un show. ¿Qué te pasa? Todavía falta la segunda parte. Me gusta que te rías ahorita porque sabes que es verdad. Entonces, cuando acabamos el circo, detrás de la carpa, te abracé, fui con mi hijita, Lucianita, de 8 años, y te miraba, mi familia, todos, y te dije delante de todos y en nombre de Dios, este es mi Uchulún, te adoro. Hay otra cosa también. Tenemos que hacer cosas lindas. Andrés, yo le contaba a ella que, por ejemplo, yo creo que cuando tú explicas, tú le dices, yo pensé que ese era tu personaje. Como el que tú hacías. Y yo recordaba mucho acá a un grande, a Josie Tassie, ¿te acuerdas? Que él siempre se vestía de mujer y hacía sus shows de mujer y al finalizar el show, él se quitaba la peluca, se quitaba el maquillaje y era otra vez un hombre. Era su personaje. Entonces, yo creo que como tú eres de esa época, un poco, no sé si no has entendido como que ella siempre está así. O sea, ella nunca se va a quitar la peluca frente a la cámara, no es show, es parte de su... No, hay algo puntual en esto. Yo antes de hacer el party, yo me levanto y les digo que por favor me traten de ella porque yo me siento tal, ¿me entienden? Me siento mujer, dilo. Porque... Si tú misma, a ti misma te victimizas, tú vas a hacer que todo el mundo también lo haga contigo. Y nosotras, las mujeres, las mujeres trans, los hombres trans, no tenemos que victimizarnos porque no somos víctimas de esta sociedad. Esto es lo que somos, esto es lo que queremos ser y no vamos a estar bajando la cabeza por nada, ¿no? Porque si nosotros somos débiles pajaritos, ay, mira que me hizo, no me hizo... No, aprendamos a defendernos. Como las mujeres hemos aprendido a defendernos toda la vida de la agresión masculina, tú también tienes que aprender a defender. Sí, pero quiero llegar a ese punto porque cuando yo lo digo, el señor simplemente dice mi nombre completo, el de mi DNI, ya abiertamente cuando yo me retiro. O sea, ya es una falta de respeto más porque yo ya le había anticipado eso y de ahí que se vaya a pedirme disculpas, diciéndome que yo no sabía que ese que lo otro... No, es que le mostraron el DNI a todos y eso me pareció una falta de respeto de la producción. Sí, y fue muy invasivo y es por eso que yo me sentí mal. Y más de estar en dimes y diretes, prefiero retirarme porque yo soy una persona súper sensible y a veces no suelo estar... Escúchame, escúchame porque estás entrando en lo mismo. Escúchame, ya lo has aclarado, ya lo has aclarado, lo hemos aclarado, no entres mucho en victimizar una cosa que ya todos hemos pedido disculpas y los hemos reconocido que nos hemos exaltado en fregar una cosa que no es. Y segundo, yo ya lo aprendí. Yo ya lo aprendí, te pido 300 mil veces las disculpas necesarias y yo te he dicho, voy a tenerte en el programa, me encantaría tenerte. Ahora sabemos perfectamente, aparte, ha servido mucho para que le digas al mundo entero, soy una mujer. Quieran o no, les guste o no les guste a todo el mundo y yo te apoyo al mil por ciento, al 10 mil por ciento te apoyo. Mi chulún preciosa, te dejo un beso grande, gracias Magali por permitirme. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas se tienen que aclarar, Andrés. Esas cosas se tienen que aclarar porque yo no he estado ahí, yo no he estado metida ahí. Si yo lo hubiera estado, no lo hubiera permitido, pero yo no he estado ahí. Eran noches donde yo no estaba ahí. Además se les deja a ustedes en libertad de ser quienes son. Lo que pasa, lo que no sabe el país, cuando tú anuncias, Magali, que tienes que rectificarte, cuando tú anuncias en tus comerciales, 60 cámaras de televisión. Eso no es verdad, son 63 cámaras de televisión. Por ejemplo, hay gente que no sabe que habían áreas en donde realmente, en la cámara, por ejemplo, 27. ¿Te acuerdas su chulún, donde estaba el jacuzzi, que es la cámara 27? ¿Te acuerdas donde estaba el jacuzzi? Chulún, escúchame. Oye. Sí, te estoy mirando. Sí, te estoy escuchando. Oye, ¿ves? A veces se queda así, ida. Por eso lo digo. No, te estoy mirando. Aquí en la pantalla estás, abajo mío. Tú eres el director de orquesta de todo, ¿no? Tú quieres mandar todo. En la casa hacía, deshacías. Ya, Andrés, ya relájate. Ya la casa terminó. Lo que pasa es que la gente sabe ya, la casa terminó. Esto es lo que estamos viendo, son grabados. O sea, ya no podemos volver a retroceder en lo que pasó. No, a veces hay que haberse encerrado. Nosotros no tenemos, no estamos, si estuvieran encerrados, ya hubiéramos hecho, como se hace en la mayoría de los realities que duran muchos días, muchos meses. Entonces, por supuesto, hubiéramos establecido castigos, hubiéramos establecido multas. Pero no, la próxima casa que haga, estamos aprendiendo de estos errores. La próxima casa que haga va a ser con ya multas, con sanciones, con eliminaciones, que es lo que la gente está pidiendo. Y eso lo va a tener luego. Esta es una casa en donde estamos experimentando después de muchísimos años volver a hacerla. No, y aparte del público, bueno, aprovecho tus cámaras para decirle, y Uchulú, no me deje mentir. Mira, recién empieza la casa de Magali. Recién empieza. Todavía falta. Porque hay... Recién falta más contenido. Falta un montón. Falta un montón. Uf, falta, falta horrores. Ay, mira, ve, esta intervención que he tenido el día de hoy con Uchulú, que ya quedó... Uchulú, un beso grande, sabes que te adoro, ¿no? Lo sabes. Sí. Te quiero escuchar, ¿ah? Te he dicho en el circo... Vas a ver, Román. Es que él para en personaje, a veces no sé si lo dice en serio o lo dice en broma. Es que Magali, escúchame, Magali, le he dicho... Tómalo tal cual, yo mi caso le hago, mira. Magali, le he dicho en el circo... Escúchame, le he dicho en el circo, Uchulú, no me dejo mentir, te he dicho, Uchulú, te voy a recoger, te voy a producir, te voy a bañar, te voy a fumar, te voy a poner lindas. ¿Cómo le estás diciendo, te voy a bañar, te voy a fumigar? Si te fuera un perrito de la calle que lo hubiera recogido. Sí, yo tengo una mente de dinosaurio, todavía está en la época antigua. Si quieres ayudarme en algo, sería muy fácil que me vives a cambiar súper rápido el nombre del DNI, ya que el Perú es muy difícil, es un trámite muy largo y tienes que gastar bastante dinero. Ah, y eso me encanta, eso me encanta, Magali, Uchulú. Ya ves, así no se puede utilizar la identidad del DNI como un acto transfóbico o un acto de discriminación. Tú que andas buscando, digamos, campañas que hacer, mira, esta podría ser una. Sí, mis abogados, mis abogados voy a decir que te ayuden, pero si es que me gustaría que te llames Uchulú. Más o nada. Gracias, Andrés. Sabes que a veces no pude molestarme con él. Antes yo lo detestaba y yo lo criticaba muchísimo, pero últimamente ya no puedo, me río tanto con él en la casa de Magali que no puedo molestarme. Uchulú somos todos, hacemos show para el público, pero claro, todo tiene. Su límite. Claro, ya esto ya va más allá del show, pues porque ya vulnera una cierta comunidad. Por eso, nosotras las mujeres, en lugar de victimizarnos, tenemos que aprender a defendernos. Así que eso, más bien, hay que darte lecciones de eso, hay que aprender a defendernos. Voy aprendiendo también, todavía considero que estoy muy joven y todavía estoy experimentando varias cosas. Con tantos dinosaurios encerrados en esa casa tienes que sacar lecciones. Es la primera vez que estoy interactuando con gente que va muchos años más en la televisión. Nunca permitas que nadie te atropelle. Nadie, ¿por qué tiene atropellarte por cuestiones de género, de edad, ni de nada? Las experiencias me van a hacer una persona más fuerte. Así es, más fuerte, no. Y di lo que piensas, lo que sientes, porque si tú te callas, lo que sientes, las demás personas pueden pensar que tú estás participando del chiste cuando no lo estás sintiendo como chiste. Oye, y esto que le confesaste a... me quedé con esa curiosidad, ¿puedes ponerle lo que le confiesas a Benavides, a Alfredo Benavides? Que le signo se carga de cumplir la misión. El karma más que todo, digo yo. Porque a mí también me cayó el karma. Fui pu**. Fui pu**, dices. ¿Sí es cierto? ¿En qué sentido? No sé, pues dice que fuiste P, entonces yo digo, fuiste P. No, yo digo a veces... O también estabas bromeando como los chicos de la casa dicen que bromean, o estabas en personaje. No, yo en ese asunto justamente sí estoy bromeando del asunto de puta. Bueno, yo relaciono la palabra puta. Ya, disculpa. Ay, lo dije. ¿Ya? ¿Por qué lo relacionas? Lo relaciono porque después de que terminé mi relación súper tóxica, trabajé en mí y en mi amor propio. Ah, no es que te volviste prosti. No, 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 no. Ah, yo pensé que tu relación del dolor que tenías te volviste prosti porque tú dices, me cayó el karma. No, o sea, y seguí trabajando en mí. O sea, ¿en qué sentido me refiero a...? Es que cada quien tiene... No, usted no me va a decir que en sus tiempos de soltero no tenía sus necesidades, tenía que buscar mantenimiento. Yo también tenía mi necesidad. No, pero no que he sido prosti. O sea... Ay, yo tampoco. O sea, es que la palabra, la palabra, este, puh, no quiere relacionarse con prosti. Después que terminaste tu relación, te volviste un poco, digamos... Ah, te acostaste con todo el mundo. Claro, no con todo el mundo, sino con los que me gustaban. Porque, no sé, tenía la posibilidad de poder elegir a quien me gustaba. Y, pues, no, lo besaba ya. Ya, tú decías, me gusta, me lo compro, me lo llevo. Algo así, pero es que... Pero es que todos tenemos nuestro momento, en ese entonces, yo tenía 19 años, pues recientemente estoy experimentando mi vida sexual mucho más abierta. Y síguela disfrutando. Así es, y como te dije, a defenderse nomás. Y aprende a hablar. ¡Cállalos de un grito! Así como hago yo acá. Gracias, Uchulo. Gracias. Que te siga yendo muy bien. Nosotros nos vamos a un corte. Ah, no, nos lo dejamos con ATV Noticias. Perdón, me despido hasta el día de mañana. Bye, bye.